Hola, antes la ropa jamás me salía impecable, el blanco no era blanco de verdad, siempre había manchas, manchas de sangre, de excremento, pero ustedes saben, cuando uno es torturado dos veces por semana, pero ahora, gracias a la acción de Amnistía Internacional, se acabó. Desde que salí de la cárcel, mi ropa está limpia. Amnistía Internacional Amnistía Internacional Amnistía Internacional ¡No! 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 No, 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 no.